¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Andrés! ¡Ajá! ¡Románticos, señores! ¡Uh! ¡San! ¡Ajá! ¡Uh! 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 Quiero presumir al mundo que yo ni te quería que yo no te amo Quiero presumir al otro que tú para mí eres que eres anhelado Quiero que se indiremos que tú para mí eres el sencillo efecto Quiero tal y como eres me gusta poder tu soñees de fruto que tú ves Tú estás en tres cosas, que siento que mi cuerpo se explota Y yo lo viento, quiero mi sangre, aquí te vas llevando un beso extrañado Y eres incondicional, mi condicional, tú eres una persona en mi vida Eres incondicional, mi condicional, tú eres una persona en mi vida Tú me demuestras, tan desgosa, que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, mi condicional, mi amor Tú me demuestras, tan desgosa, que siento que mi cuerpo se explotó Tú me demuestras, tan desgosa, que siento que mi cuerpo se explotó Tú me demuestras, tan desgosa, que siento que mi cuerpo se explotó Eres incondicional Eres incondicional